Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tiri Prieto y estamos en una nueva noticia Atentos todos, porque Mitomo dice adiós, Nintendo va a cerrar su app en mayo Lo que es considerado ya un fracaso Lo que en principio fue todo un éxito ha acabado siendo un fracaso Porque que cierren sus servidores en menos de dos años es un fracaso Nintendo acaba de emitir un comunicado oficial a través de su web Donde indica que Mitomo, su primera app social para ellos y Android Dejará de funcionar el próximo mes de mayo Y es que yo creo que se han dado cuenta que eso de los MIS estaba ya como desfasado Que era como de otra época, por decirlo de alguna forma Y yo creo que se quieren despegar de esa imagen totalmente Que la quieren dejar atrás y que mejor manera que cerrarla Recordemos que esta era una app que estaba vinculada al modo online Los servidores de Mitomo van a cerrar sus puertas el próximo 9 de mayo a las 9 de la mañana en Europa Las ventas de monedas estarán disponibles hasta el día 25 de este año De enero, 25 de enero de este año, o sea, hoy cierran ya Y a partir de ahora pues van a ofrecer monedas Mitomo y boletos de juego como bonificaciones diarias Para que se pueda seguir jugando a mi y a suelta mi y utilizando funciones de la tienda Pero que pasará con nuestro mi a partir de mayo Pues según se lee en el comunicado a partir del 9 de mayo, un día después de mi cumpleaños Recordad que mi cumpleaños es el día 8 Una vez finalizado el servicio no podremos usar ninguna de las funciones de Mitomo Si abrimos la app no podremos leer respuestas de mensajes No podremos utilizar artículos obtenidos como la ropa, papel, posters, etc Se van a eliminar a los compis No se podrá enviar ni ver mi fotos o mostrar iconos Artículos de ropa, nada Para salvar a nuestro mi deberemos transferirlo a nuestra cuenta Nintendo vinculada en el perfil Mitomo Aunque solo lo hará su apariencia Ya que su personalidad y demás información va a desaparecer Nacida en marzo de 2016 Mitomo dice adiós después de menos de dos años En lo que parece ser O que se quieren desprender de esa imagen O que ha sido un fracaso total para Nintendo Veremos que es lo que suelen decir Con el paso del tiempo Muchas gracias a todos por estar ahí Nos vemos en la siguiente Hasta la próxima Chao